No hay que tener amor que no estés en mí, nada así que te amaría. Porque ahora es incontento que el mundo es bello, solo por algo. Si supieras amores, lo que te has perdido, cuando estaré aquí, me cuesta la verdad. Si te hicieras amores, tú que brillas conmigo, pero siempre me dices que no me hagas volar. Yo te explico si me aman, y tú solo respondes no, 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 no. Y tú solo respondes no, 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 no. Si supieras amores, tú perdidas conmigo, pero siempre me dices que no me hagas volar. Yo te explico si me aman, y tú solo respondes no, 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 no. ¡Gracias!